Fueron reportados como desaparecidos. El vehículo en el que viajaban fue encontrado en el norte del Cauca. Usuarios sin dinero. Decenas de caleños no pudieron efectuar retiros en efectivo por una supuesta falla que presentaban hoy muchos de los cajeros automáticos de la ciudad. Ataque en una estación. En video quedó registrada la agresión de la que fueron víctimas dos auxiliares de policía y un vigilante por estudiantes que intentaban evitar el pago de sus pasajes. Emergencia controlada. Los bomberos de Cali lograron sofocar esta tarde el incendio forestal que se registró en la vía al mar. Veinte hectáreas de bosque y pastizales fueron consumidas por las llamas. En deportes, Urán perdió dos posiciones en la general al término de la décima cuarta etapa de la Vuelta a España. Detalles con nuestro enviado especial, Carlos Alberto Lénilis. Los goles de la jornada. Las reacciones del partido amistoso que Colombia perdió un gol por cero ante Brasil. Los vallecaucanos que integran la selección nacional de patinaje de carreras que viajará al mundial de Argentina. Al cierre, el reconocido comediante que llegó a Cali. Y la exposición fotográfica que se cumple en el oriente de la ciudad. Noticiero más pacífico, donde la región es noticia. Noticia. Una dramática situación enfrentan las familias de dos jóvenes caleños que fueron reportados como desaparecidos en las últimas horas. El vehículo en el que viajaban fue encontrado por la policía en el municipio de Villarrica, norte del Cauca. Nicolás Jiménez con el informe. Ellos son Jorge Parrado y Ricardo Montaño, quienes se encuentran desaparecidos desde ayer, luego de salir de sus viviendas en Cali, en un vehículo de su propiedad. Las familias de estas dos personas dieron a conocer hoy en la mañana su misteriosa desaparición en las redes sociales. Según se conoció, el vehículo fue dejado abandonado en el municipio de Villarrica, en el norte del Cauca, y se investiga que pudo haber pasado con el paradero de estos dos jóvenes. El gaule de la policía le solicitó a las familias de los desaparecidos no dar declaraciones al respecto, mientras se avanza en la investigación. Cientos de caleños resultaron afectados por una supuesta falla técnica que dejó fuera de servicio a gran parte de los cajeros automáticos de la ciudad. Andrés Díaz con los detalles. Cientos de caleños padecieron esta tarde un comportamiento atípico del sistema financiero de la ciudad. Al intentar retirar su dinero en los cajeros automáticos, estos estaban fuera de servicio. Fatal, o sea, si no tenemos un cajero automático, pues bloqueados. En supermercados, entidades bancarias y centros comerciales escucharon voces de molestia por esta situación. No bota dinero, no hay efectivo, no hay tampoco, no bota el voucher, nada, el recibo, nada. Es complicado porque nos deja sin pagar algunas cuentas que tenemos pendientes. En muchos casos la transacción era reportada como satisfactoria, pero las máquinas no entregaban el dinero. Que digité la clave y no, no salió nada. Pero no le dio el dinero. No, no sacó dinero. Hasta ahora ninguno de los voceros de las entidades bancarias ha pronunciado por este problema en el servicio de cajeros automáticos en Cali. En video quedó registrado el ataque del que fueron víctimas dos auxiliares de policía y un vigilante de la estación de Pampa Linda en el sector del sur de Cali, por parte de un grupo de estudiantes que intentaban evadir el pago de sus pasajes. Decenas de usuarios que a esa hora se encontraban en el lugar quedaron en medio de los desórdenes. Andrea Holguín con los detalles. En este video que circula por las redes sociales se observa claramente como varios jóvenes de una institución educativa del sur de Cali entran por las puertas de acceso de la estación de Pampa Linda para evitar el pago del pasaje. Dos jóvenes auxiliares de policía acompañados del guarda de seguridad intentan evitar el acceso, pero debido a la gran cantidad de estudiantes les queda imposible. La reacción genera amenazas con piedras por parte de los estudiantes. En las imágenes se ve claramente como esta jovencita desafía a la autoridad y empuja a uno de los auxiliares. En cuestión de segundos la estación queda colmada de estudiantes que empiezan a golpear el guarda de seguridad. Algunos pasajeros del mío quedaron en medio de la pelea. Otros por su parte intentan controlar la situación que se ha vuelto costumbre en algunas estaciones cercanas a colegios de Cali. En el video se observa claramente que los estudiantes no pasan de los 15 años y según la usuaria del transporte masivo que publicó el video es una situación que ocurre a diario. Ante esto Metro Cali rechazó el hecho y manifestaron que están verificando la situación para determinar a qué institución educativa pertenecen los estudiantes y tomar los correctivos necesarios. Además de incrementar la vigilancia con más policías en las estaciones donde son recurrentes estos hechos. Y en Popayán las autoridades desmantelaron dos expendios de alucinógenos que funcionaban al frente de un colegio. Dos personas fueron capturadas durante el operativo. A bala fueron recibidos los hombres de la policía que desarrollaban un operativo contra el microtráfico en el barrio María Oriente. Los uniformados descubrieron dos expendios de drogas ilícitas. Uno de ellos funcionaba frente a un colegio. Funcionaba al frente de un instituto educativo y nosotros lo habíamos focalizado por un mito de inseguridad. Afortunadamente hay decomiso de bazuco, de marihuana y de dinero en efectivo. Según testigos, los llamados jíbaros ofrecían su adictivo producto a niños y jóvenes al salir de clases. Nosotros aportamos nuestro grano de arena para sacar este consumo de alucinógenos y sobre todo tan perverso que puede ser que funcione al lado de un colegio. 500 dosis de marihuana y bazuco fueron halladas en el lugar y dos personas capturadas. Ahora las autoridades estudian la posibilidad de expropiar estas viviendas. Esta tarde fue controlado el incendio forestal que se registró en el corregimiento El Saladito de Cali. Esta y otras noticias del occidente colombiano en el siguiente panorama regional. Esta tarde fue controlado el incendio forestal que se registró en el kilómetro 12 de la vía al mar y que consumió más de 20 hectáreas de bosques y pastizales. Los organismos de socorro creen que la emergencia habría sido provocada. En Cali, los habitantes del barrio Polvorines salieron esta mañana a las calles de este sector para protestar por la falta de agua que se presenta desde hace ocho días. En la tarde llegaron al lugar tres carrotanques para abastecer a las familias con el vital líquido. Según los afectados, los constantes cortes de agua son generados desde que se construye una unidad de apartamentos cerca de la zona. En Cali, un hombre murió y una mujer resultó herida luego de ser atacados a bala mientras intentaban ingresar a su casa ubicada en el barrio Ciudad 2000. Según testigos, hombres armados habrían disparado contra la pareja. Las autoridades investigan los hechos. También en Cali se registró un aparatoso accidente de tránsito cuando este vehículo que transitaba por la avenida Ciudad de Cali al oriente de la ciudad chocó contra un parador del mío. En una maniobra del conductor, el carro fue a parar a esta prendería, ocasionándole daños estructurales. Una vez parado, este emprendió la huida. Nos vamos a comerciales, pero al regresar, detalles de lo ocurrido en la decimocuarta etapa de la Vuelta a España con nuestro enviado especial, Carlos Alberto Leris. La reacción es tras el partido que Colombia perdió ante Brasil 2x1 y toda la información deportiva. Ya regresamos. La Ciudadela de las Mutos En la Ciudadela seguimos siendo los más grandes. Hoy nos alegra celebrar el grado de Raúl Hoyos, nuestro jefe de taller, con la condecoración Botón Azul de la Universidad de Auteco. Con este grado certificamos la mejor calidad en servicios técnicos para nuestros clientes del taller La Ciudadela. Conoce los talleres tipo PITS, los más avanzados en el país que cuentan con la transparencia y seriedad que nos caracteriza. La Ciudadela de las Motos, seguimos siendo los más grandes. Esta semana, solo en La Ciudadela de las Motos, compra una Discover 125 ST y recibe gratis la parrilla más el maletero. Ven y aprovecha esta promoción exclusiva en nuestro concesionario, porque seguimos siendo los más grandes. Todos llegan cuando cocinas con La Gran Cocina Triguisar. La Gran Cocina Triguisar. El sabor casero de mi tierra. Soy víctima del conflicto armado. Y más que ayuda, lo que busco es tener estudio. Y una formación para el trabajo adecuada. Y así, conseguir todo lo que necesito. Por mis propios medios. Ruta de empleo para la reparación de víctimas del conflicto armado. Una iniciativa que busca disminuir el desempleo y continuar con la construcción de una paz estable y duradera. Gobierno de Colombia. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Ruta de empleo para la reparación de víctimas del conflicto armado. Tienes razones y mil sueños que alcanzar. Lotería del Tauca este sábado a jugar. Solo necesitas mil pesos y empezar a soñar. A jugar y a ganar. Mil millones al premio mayor. Mil razones para contratar. Lotería del Tauca. Solo mil pesos la canción. El ciclista colombiano Rigoberto Urán perdió dos puestos en la clasificación general de la Huerta de España. Y ahora es quinto al término de la décimo cuarta jornada. Detalles de la etapa con nuestro enviado especial Carlos Alberto Leñez. La jornada fue ganada por el canadiense Hayes Heidel, ciclista que aprovechó una fuga de 13 ciclistas en donde la diferencia alcanzó a tener 6 minutos y 5 segundos. Pero la etapa se vivió con los hombres importantes en la clasificación general. En donde Chris Froome alcanzó a arañar posiciones importantes en la etapa y segundos que al final le permiten ahora ser tercero en la general individual. Rigoberto Urán no brilló como esperábamos nosotros en el día de hoy. La general tiene a contador como líder. A Valverde segundo a 42 segundos. Y a minuto 13 el ciclista Chris Froome, el colombiano Rigoberto Urán, perdió dos puestos en la clasificación general individual. Ahora está quinto a 2 minutos y 7 segundos. Mañana los míticos lagos de Covadonga, donde ya ganó el ciclismo colombiano Lucho Herrera en 1985-1987 y en 1991 Oliverio Rincón. En la Vuelta a España el enviado especial de Más Pacífico y Radio Super Popayán, Carlos Alberto Lenis García. Gracias, Carlos. Y el partido amistoso que Colombia perdió ante Brasil 1 por 0. Y también el comienzo de un nuevo proceso marcado por el regreso del delantero Radamel Falcao García. Nuestro compañero Jaime Orlando Dinas habló con varios de los jugadores al término del juego. En el estadio Sun Life de Miami, la selección Colombia cayó derrotada 1 por 0 ante el seleccionado brasileño en el partido considerado como la revancha. Con Neymar, los cariocas empezaron atacando el arco colombiano. El equipo de Pekerman también tuvo sus aproximaciones en donde mostró buen juego. En el primer tiempo dominamos más. Creo que intentamos hacer los goles en los primeros minutos. Las cosas no se dieron de la mejor manera. En el minuto 50, Cuadrado fue expulsado en una jugada donde desplazó a Neymar con el brazo y en la que el juez no dudó en mostrarle la tarjeta roja. Uno con Brasil no puede jugar en 10 hombres, además que hacía un poco de calor. En el minuto 77 se dio el retorno del Tigre Falcao a las canchas, vestido con la tricolor después de 10 meses de ausencia al sustituir a James Rodríguez. Muy emocionante, disfrutándolo. El Tigre tuvo la opción del empate tras un cabezazo que se fue desviado por el arco brasileño. Al final el partido terminó con victoria para los verde y amarela y con alegría de parte de los colombianos de Verde Nuevo Arradamel jugar con la selección. Y en Cali cientos de hinchas acudieron a establecimientos públicos para disfrutar del partido que para muchos significaba una revancha. Tania Moreno estuvo con ellos. Los hinchas que disfrutaron del encuentro entre Colombia y Brasil desde el inicio auguraban una victoria a favor de los nuestros. 1-1 para Colombia. 2-0. En el entretiempo el empate evidenciaba la falta de poder ofensivo de Colombia. Nos falta reforzar un poquito más la parte delantera de nuestro equipo. A pesar de la derrota, los seguidores de la selección se mostraron a gusto con el trabajo cumplido ante Brasil. Colombia hizo buenas llegadas, tenemos material con que trabajar. Lo que es que el mané hizo fue muy bien. El sin sabor aún continúa, pues la espinita que dejó la derrota de Colombia en el pasado mundial ante los cariocas no se logró sacar en este encuentro. Medellín le ganó 3 goles por 2 a Fortaleza en el primer juego de la octava fecha de la Liga Postobón, que se cumplió en el estadio Metropolitano de Techo. En cumplimiento de la octava fecha de la Liga Postobón, Medellín como visitante logró 3 puntos al imponerse 3 goles por 2 ante Fortaleza en el Metropolitano de Techo. Después de un cobro de tiro libre, el equipo local abrió el marcador al minuto 10 del primer tiempo. El argentino Martín Galahín remata solo en el área y pone el 1-0. Al minuto 32, en una jugada colectiva, llega el gol del empate. Marrugo deja el balón en las piernas de Jorley Ismena para mandar el esférico al fondo de la red. Sobre el último minuto de la primera parte, el equipo bogotano se va al descanso con el marcador a su favor. Jorge Luis Ramos de cabeza culmina la jugada. En la segunda parte, minuto 32, el poderoso de la montaña nuevamente empata la serie tras un pase preciso que aprovecha Germán Ezequielcano para el 2x2. Y ya en el último respiro del encuentro, el DIN por intermedio de Alfredo Morelos logra el gol de la victoria. El balón pasa por medio de las piernas del arquero y de esta manera el equipo paisa suma 16 unidades. En el Guillermo Plaza Salcid de la ciudad de Neiva, Atlético Huila ganó el duelo ante Millonarios. En el minuto 11 de la primera parte, Andrés Felipe Cadavid toca el balón dentro del área y el árbitro no duda en sancionar pena máxima. Dos minutos después, Juan Fernando Caicedo se para frente al esférico y lo manda al palo derecho, marcando el único gol del encuentro. Los vallecaucanos que integran la selección nacional de patinaje de carreras viajaron a Bogotá para adelantar la preparación final con miras al mundial de esta disciplina que se cumplirá en Argentina. La selección Colombia de patinaje de carrera inició este fin de semana su concentración en Bogotá, entre ellos nueve patinadores vallecaucanos que lograron su clasificación en el selectivo que se cumplió en Cartagena. Creo que llegamos muy bien preparados al selectivo a Colombia y pues espero ahora en la concentración pues que nos salga todo muy bien. Con el objetivo de superar lo realizado el año pasado en Bélgica, las vallecaucanas asumirán el reto en Argentina. El presidente dijo que quedé 33 medallas de oro, lo mínimo que podíamos traer. Desde ya la selección nacional de patinaje estudia a los rivales con los que pelear ese título que consolidía Colombia como quíntuple campeón mundial. En mayores se ve, por ejemplo, una Erika Zanetti que es italiana, hay unas alemanas que son muy buenas y pues aquí mismo Jersey Pueyo que también es muy buena. Dos meses de concentración asumirán los patinadores colombianos en Bogotá antes de viajar a Rosario, Argentina en el mes de noviembre. Hasta aquí la información deportiva, hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos aquí a Más Pacífico. ¡Suscríbete al canal! Cuida la salud de mi familia El sindicalismo colombiano conquistó la licencia de matrimonio. ¡Suscríbete al canal! El mejor país, apoyamos la vinculación a los sindicatos. Gobierno de Colombia, Ministerio del Trabajo, el trabajo como debes. Gracias por seguir con nosotros. El rector de la Universidad Santiago de Cali, Carlos Andrés Pérez Galindo, es el invitado de hoy a la entrevista con nuestro director Gildardo Arango. Las elecciones del co-gobierno que se cumplirán este miércoles y la recuperación financiera de la institución son algunos de los temas a los que se refiere el directivo. Señor rector de la Universidad Santiago de Cali, Carlos Andrés Pérez Galindo, bienvenido a Más Pacífico. Muchas gracias, Gildardo. Un saludo muy especial para todos los televidentes de Más Pacífico. Este miércoles 10 de septiembre se van a cumplir las elecciones de co-gobierno. Para la gente que está afuera, pues a veces no resulta muy claro qué está en juego. ¿Cuál es la importancia de estas elecciones, señor rector? Estas son las elecciones trascendentales. Nos jugamos la historia y el futuro de la Universidad Santiago de Cali. Esa historia que nos dejó hace tres años postrados, con una difícil situación de carácter mediático y también financiera y administrativa, frente a un presente y un futuro en el cual hemos recuperado ya económicamente a la Universidad Santiago de Cali. Estamos haciendo fuertes inversiones en materia de calidad académica. Vamos también a un fortalecimiento hacia lo que es todos los objetivos de calidad de excelencia en la calidad de la educación superior que está impartiendo la universidad. Y estamos supremamente contentos. Lógicamente, aquí en este momento electoral, en este proceso coyuntural político, las personas que nos dejaron bajo esas problemáticas en el pasado van a querer acceder otra vez a algunas participaciones, algunos escaños, algunos elementos de poder y lógicamente después de esa historia en la cual nos dejaron la institución con serios problemas, pues la idea es que nos derrotemos democráticamente en las urnas. Las personas que, se puede decir, están en la oposición han llegado a decir que no hay garantías para este proceso electoral. ¿De parte de la rectoría qué puede decir? No, hay todas las garantías posibles. Lo que pasa es que ellos han visto cómo la comunidad hoy los identifica plenamente. Hoy sabe qué fue lo que hicieron todas esas acciones negativas y hoy ven todo lo bueno que se ha hecho. Nosotros mostramos, es palpable hoy el buen camino que va nuestra institución. Entonces, claro, es sencillamente una excusa de ellos para tratar un poco de minimizar la gran negativa que han tenido por parte de la comunidad frente a sus posibilidades o a sus acciones de volver a estar en el poder. Bueno, una medida cautelar dentro de una acción de tutela que fue interpuesta la semana pasada, tumbaba el reglamento electoral. ¿En qué quedó ese tema? Se le mostró al juez que el fundamento jurídico sobre el cual, o el elemento jurídico sobre el cual estaba tomando esa decisión, no existía. Es decir, la universidad se le había ratificado su reforma estatutaria. Con base a eso se hizo el reglamento electoral y se surtieron los términos correspondientes para que este reglamento fuera aprobado. Así que al conocer el juez, esta evidencia volvió a sacar un documento en el cual retiraba esa medida cautelar y lógicamente dejaba en firme el actual reglamento electoral y la reforma estatutaria. ¿Ese Consejo Superior estará integrado por cuántos miembros? Cuando se armó la crisis o se generó o revienta ya la crisis, uno de los puntos que se tocaron a nivel mediático con la comunidad fue que tenemos un Consejo Superior muy grande, aproximadamente 121. El Consejo analizó esa situación mediante una reflexión y mediante un acto muy responsable ante la comunidad tomó la decisión de reducirse. Así que el Consejo Superior actualmente va a quedar conformado por 27 consejeros superiores y de los cuales 24 de esos escaños, esas curules, se van a elección popular o ante las bases de la universidad, bases profesorales, egresados y de estudiantes. Hay logros importantes en este tiempo durante su permanencia en la rectoría, doctor Pérez Galindo. Uno de ellos, el tema académico, la acreditación de algunos programas importantes como comunicación social. La Universidad de Santiago de Cali hace dos semanas recibió la reacreditación del programa de comunicación social. Es importante anotar que es un programa también acreditado internacionalmente. Vamos a seguir con la acreditación internacional también del programa de publicidad. Y algo muy importante, el ministerio nos acaba de otorgar nuevamente los registros calificados de los programas de medicina. En el tema de la crisis financiera en la que se encontraba la universidad cuando usted la recibió, ¿estamos al otro lado? Estamos al otro lado completamente, con algo muy importante. En el momento en que asumimos la deuda que nos dejó la administración anterior fue de 78 mil millones, más casi 35 mil millones de deuda de cartera incobrable. Aproximadamente más de 3 mil 500 millones en procesos laborales que nos tocaba sacar de nuestro bolsillo. Y aproximadamente 3 mil millones de responsabilidades fiscales por ciertas contrataciones que hizo la anterior administración. Sumemos ahí cuánto nos da. Pasamos de los 110 mil millones de pesos. Hoy todo eso lo hemos solucionado, hay parte de una deuda, pero es porque estamos ya precisando cuánto es lo que hay realmente que pagar. Y es que hemos destinado los recursos para disminuir esa problemática, salir de esa crisis, pero por otra parte para hacer todas las inversiones que estamos haciendo actualmente en calidad académica y en un proceso de renovación de todo nuestro campus universitario, tanto Cali como Palmira. Pues señor rector Carlos Andrés Pérez Galindo, gracias por estar aquí en Más Pacífico. A sólo tres días de lo que serán las elecciones para Consejo Superior y otros estamentos del co-gobierno en la Universidad de Santiago de Cali. Mucha suerte en esa jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Justamente hoy les presentamos otros dos candidatos al Consejo Superior de la Universidad Santiago de Cali en representación de un sector de los egresados. Francia Elena Collazos es licenciada en literatura e idiomas de la Universidad Santiago de Cali, institución donde aspira ahora seguir siendo parte del Consejo Superior al cual pertenece desde hace 11 años. Entre sus principales propuestas está la creación de nuevas carreras y posgrados en la Facultad de Educación, así como promover actividades culturales y recreacionales para los egresados y sus familias. Los egresados y egresadas tienen también un poco medio del carnet, la oportunidad de ir a la biblioteca, de utilizar los libros, de ir al nivel de odontología, de participar de todo lo que en la universidad vivimos. Wilson Suaza también aspira a ser parte del Consejo Superior de la Universidad como egresado de la Facultad de Derecho. Se propone vigilar las finanzas de la Universidad Santiago de Cali, así como la creación de maestrías, especializaciones y un doctorado en Derecho, donde además los egresados tengan un descuento superior al 10% existente en el momento. Vamos a ser la única universidad en el suroccidente colombiano que va a contar con un doctorado en Derecho. Además apoyaremos la creación de las nuevas maestrías virtuales y también las especializaciones que ya están proyectadas y solamente falta que el Ministerio nos dé la bala. Las elecciones para escoger el nuevo Consejo Superior de esta importante universidad del suroccidente colombiano se cumplirán este miércoles 10 de septiembre entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche. Momento de conocer las noticias del entretenimiento con Lorena Balmas. Lorena, buenas noches. Hola María Fernanda y muy buenas noches para todos. Es un verdadero placer estar de nuevo con ustedes. Comenzamos las notas del entretenimiento. Les cuento que el actor y humorista Antonio Zanin está de visita por estos días en Cali y nos habló de su carrera artística y sus nuevos proyectos. Antonio Zanin, publicista y actor, es un bogotano que se caracteriza por su irreverencia y humor en sus estándar comedy. Llevaba trabajando 7 años de publicista, de creativo de una agencia de publicidad y decidí darle la oportunidad a un sueño de la vida que era ser actor y hacer comedia. Con un recorrido de 14 años de vida artística, Antonio Zanin ha interpretado diferentes personajes, entre ellos su actuación en la película El Paseo que se estrenó en el 2010. La gratificación es haber sentido como una corazonada y haber seguido la intuición y haber tomado ese camino y haber sentido en algún momento la valentía de poder hacerlo, de querer hacerlo y de haberlo hecho. Andrés Zanin continuará sus proyectos con una gira en diferentes ciudades, llevando su humor a diferentes públicos. Por estos días se exhiben que al 1 muestra denominada Machos, historias de nenas. La fotógrafa Yanka, de nacionalidad franco-colombiana, inauguró su exposición Machos, historias de nenas en Cali. Contar la historia que no podemos dejar seguir siendo historia, que es el machismo que existe en la sociedad, el machismo que existe en las mujeres. Las fotografías en blanco y negro fueron hechas a personajes reconocidos en el medio artístico. Esos personajes que son, digamos, el estigma de las profesiones según el género, el mecánico, la azafata, el bombero, la enfermera. Entonces decidí hacer caricaturas de sus personajes. Esta exposición ha contado también con actividades como conversatorios dirigidos a adolescentes, tratando el tema del machismo en los hogares. Las fotografías estarán expuestas en el Centro Cultural Nuevo Latín hasta el 15 de octubre. El cantante salsero Dani Franca presenta por estos días su más reciente trabajo musical. El cantante caleño Dani Franca, enradicado hace 12 años en México, visita a Cali mostrando su proyecto musical. Ando realizando otras grabaciones de salsa, ahorita haciendo un proyecto también de la mano de mi amigo y productor John William Peggy. Su viaje a México lo hizo cuando fue una de las voces de la orquesta Jean Bao. Después de un año con la agrupación hizo un alto en el camino para iniciar su carrera como solista. Empecé a realizar diferentes grabaciones con Sony Music y bueno, gracias a Dios ha tenido bastante aceptación. Este compositor y cantante continuará su gira mostrando su toque romántico con sabor caleño. María Fernández y Sofes llegamos al final de las notas del entretenimiento. Nosotros tenemos una cita de nuevo mañana con más información. Les deseo a todos una feliz noche. Lorena, gracias. Y hasta aquí las noticias. Nos encontramos nuevamente mañana a la una de la tarde con toda la información del occidente colombiano aquí en Más Pacífico, donde la región es noticia. Recuerde que usted puede ver la repetición de esta emisión en noticieromaspacifico.com.co. Quédense con toda la programación del Canal del Sol. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.